En primer lugar, el libro es un resultado de un trabajo, primero, además de personal, por interés personal, profesional, porque es una tesis de doctorado, entonces fue un laburo para mí, realmente. Y el tema, la literatura, mi modo de ver la literatura siempre es teniendo en cuenta el contexto, por lo tanto la relación, el vínculo entre historia y literatura, para mí siempre es, no hay que perderlo de vista. Mi mamá es profesora de historia, por lo tanto también hay una cuestión ahí familiar, genealógica, y en el caso de precisamente este trabajo, que además es una tesis de autor, por lo tanto la figura del autor es muy importante, y para Roberto Bolaño pensar la literatura sin la historia era como dejarlo rengo. Entonces en ese sentido, específicamente porque trabajo con Bolaño, este vínculo era casi un mandato para mí. Y pensando también en América Latina, los vínculos entre historia reciente y literatura, atravesado por la violencia, sobre todo, también desde el inicio, si se puede hablar de una literatura latinoamericana con esa etiqueta, bueno, la historia reciente y la violencia de la historia reciente, creo que también es un elemento que no hay que dejarlo de lado. Bolaño llegó por recomendación de mis formadores, de mis docentes, que tuvieron mucho que ver también en esta, de escribir y llegar a dedicarme a la literatura, no solo en la docencia, sino también en la investigación. Y me dijeron, toma, léelo. Y cuando lo leí no pude dejar de leerlo. Y entonces fue también un proceso de empezar a conocerlo, hasta decidir hacer un trabajo sobre su obra completa. Teniendo en cuenta que Bolaño ya falleció, falleció en el 2003, por lo tanto ya habría un corpus delimitado. Y me parecía que justamente por las características propias de la obra de Bolaño, la idea de explorar su narrativa como un todo, como un gran relato que está compuesto por poesía, por ensayos, por novelas, por cuentos, era interesante y también desafiante. El trabajo, viste, con Bolaño estuvo focalizado más que nada en Cono Sur, él es chileno, exiliado, vivió muchos años en México, murió en Barcelona, nunca más volvió a Chile. De Cono Sur sale a Latinoamérica y van a diferentes momentos de la historia latinoamericana. Pero la historia reciente pensada en el horror de las dictaduras y la post-dictadura. Y a partir entonces de esta exploración de la violencia en ese contexto, también Bolaño es un poco marca un cambio de época, un cambio de escenario, donde la violencia es la violencia del neoliberalismo, es otro tipo de violencia, no signada por la ideología o por la política, pero que también recorre América Latina. Y un poco, entonces a partir de ahí, para correrme un poco de Cono Sur, los temas o las lecturas que estoy realizando ahora tienen que ver con otras regiones latinoamericanas, como Centroamérica o México, donde otros tipos de violencia también, no más de los 90 hasta el presente, también para armar esa genealogía, de las diferentes épocas que la literatura y la historia en América Latina tienen que ver con la violencia. La primera prueba de qué sucedió es la voz del sobreviviente, del que estuvo ahí. Entonces también justamente es un relato. Entonces ver cómo la literatura se hace cargo de ese relato a través de la ficción y puede trabajar con temas que desde otros lugares por ahí sería difícil explorarlos. La teoría literaria a veces funciona como una parte ortopédica de ayudar a distanciarse, que a veces también cansa, uno tiene que leer mucho, es cuestión así profesional, uno tiene que leer mucha teoría para tratar de después ir a la literatura. A mí es un poco, a veces trato de correrme también de la cuestión más de la especialidad de la teoría literaria y quedarme con la literatura. Eso sería como descansar un poco del trabajo. A favor del placer, citando un poco a Bartes, es la literatura, es el comienzo. Después uno incluso empieza a pesar cuando tiene que leer por trabajo y no por placer. Ese es un tema que hay que resolver también. Que me pasó con Bolaño muchas veces. Digo, basta, no quiero leer más a Bolaño, ya está. Y después uno deja descansar y relee. La relectura también es un ejercicio interesante y uno vuelve a descubrir otras cosas. Si perdemos el placer de la lectura, no tendría sentido el trabajo que hacemos tampoco. La tarea del docente universitario también implica la investigación y creo que espacios se generan para esto. Ahora, cuando tiene que ver con lo económico, como por ejemplo editar, ahí ya es más complicado. Los recursos tienen que ser siempre personales, aunque también circulan o circulaban subsidios o ayudas económicas. En realidad es uno el que debe afrontar o emprenderlo. Pero bueno, también está la posibilidad de que ese trabajo lo rechacen. O sea que ahí también depende de las editoriales que también. Las editoriales argentinas apostaron y creo que lo siguen haciendo. a la industria nacional, a la industria, al trabajo del escritor, del crítico. Creo que en ese sentido hay diferentes canales por donde comunicar y vehiculizar este trabajo.